Si no te puedo tener, solo me quedas un hotel Si no te puedo tocar, me conformo con mirarte Pero dame una señal, dame un trago de tu amor Pero dame una señal pa' llegar a tu interior Ya que no puedo tocarte, ni besarte, déjame llamarte Es algo grande, no puedo pensarte sin desearte Quiero sentirte, pero no puedo y me limito Y al escucharte, te imagino haciéndote el amor Hablemos por teléfono Puedo pasarme mil horas solo hablando contigo Pero prefiero abrazarte y sentir tus latidos Así que dame una señal, dame un trago de tu amor Pero dame una señal pa' llegar a tu interior Ya que no puedo tocarte, ni besarte, déjame llamarte Es algo grande, no puedo pensarte sin desearte Quiero sentirte, quiero sentirte, pero no puedo y me limito Y al escucharte, te imagino haciéndote el amor Hablemos por teléfono Hablemos por teléfono Quiero ya sentirte cariñito Compláceme aunque sea de lejito Mira que ya me tienes bellaquito Que ya me tienes bellaquito Ya que no puedo tocarte, ni besarte, déjame llamarte Es algo grande, no puedo pensarte sin desearte Quiero sentirte, pero no puedo y me limito Y al escucharte, te imagino haciéndote el amor Hablemos por teléfono Tú y yo 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 Crédala Ella o sí, yo Hola, sigue disfrutando de buena música en Mundo Latino